Pero venga acá, primo, usted como que le cambió de cerveza, ¿y qué pasó? No, espérense, que te la que hay, ya no hay más rubia, no, te la que la muy bella, primo. Ah, usted de guerra, primo, usted debe de... Oye, acá debonado. Está debonado. Usted debe de lo que sea, primo. Lo que sea, a menos triculí. Ah, güey. Esto tiene nada más para el frío, aquí hace calor. Aquí hace calor, ¿verdad? Que siendo fría, toda la fría, tú me mandas morena, me llevo yo. Eso de guerra, nada para mí. Oye, primo, usted no está fácil, primo. No, claro. Eso es primo, el primo tiene de todos los sabores la cerveza. Ahí está la mujer, mira, picando la patica para el sábado. No, 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 mire las patas. Me está haciendo blum, blum, blum. Y él tiene la otra aquí, te confundiste, ella tiene la rubia aquí. Ah, espera. Ah, puede ver la rubia, que eso es lo que le gusta a ella. Es que tenemos de todos. Aquí hay de todos, aquí se liga de todos. De todos y para todos. Ahí está. Denle like para que sigamos bebiendo, si no es más comedera. como está la primera